Bueno, bonito Dices que quieres hacerlo y luego te escondes Dices que debo tener paciencia, que debo esperar Pregunto por qué te niegas si tú me respondes No te preocupes cariño, dame tiempo, muy pronto será Dame, dame, dame amor Dame, dame, dámelo Dame tus besos, tus manos, tu cuerpo Hagamos el amor Dame, dame, dámelo Dame, dame, dame amor Voy a mimarte y voy a cuidarte, no te más da mi amor Sé que tendrás mil temores y no me sorprende Has parecido el mutismo de la sociedad Pero comprende que yo necesito tenerte Vamos, no temas, mi vida Nos amamos, esa es la verdad Dame, dame, dame amor Dame, dame, dámelo Dame tus besos, tus manos, tu cuerpo Hagamos el amor Dame, dame, dame amor Dame, dame, dame amor Voy a mimarte y voy a cuidarte, no te más da mi amor Dame, dame 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 amor Gracias.